Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la epistaxis. Epistaxis, que se conoce como sangrado nasal, es lo mismo. Epistaxis o sangrado nasal. Es toda hemorragia que tiene su origen en las fosas nasales. Veamos por qué puede estar causada esta hemorragia. Claro, puede ser por un golpe, ¿no? También puede ser por irritación. ¿Sí? De pronto andan las mucosas de nuestra nariz muy irritadas. O bien hay sequedad también. El mismo revestimiento de la nariz. También puede ser una rinitis alérgica. ¿Verdad? Con la gente que tiene ese tipo de alergias, que hay inflamación de su nariz, mucosidad. Se irrita. Bueno, pues... Puede ser una causa. O podemos estar resfriados o podemos tener sinusitis. Otras causas también hay que analizarlas porque es muy común. Y en algunas personas se convierte en un verdadero problema porque continuamente está sangrado. Sangrando incluso algunos menores, algunos adolescentes, pues amanecen incluso con la almohada llena de sangre, ¿no? Porque durante la noche, pues... Sucedió esto, ¿no? La epistaxis. O sea, el sangrado nasal no se dio cuenta. Algunas personas, pues, tienen casos de tabique desviado. Un golpe, ¿no? Que recibió. En el deporte. En una agresión. O bien... Quizá chocó con una pared, ¿no? A veces sucede con un poste. Entonces, pues, tenemos que ver esto, ¿no? Realmente, ¿cuál es la razón? Porque es un signo. Quiere decir que algo está aconteciendo, ¿no? Algo está sucediendo. Entonces, sí, tenemos que ver exactamente qué pasa. Entonces, puede ser un tabique desviado. O bien algo que se metió a la nariz, algún objeto extraño. Los menores, a veces no dicen, ¿no? Introducen semillas o cosas en su nariz. En la mayoría de los casos, tiene su origen, entonces, en el tabique. Que es el cartílago vertical, ¿verdad? Se escucha, a veces extraño, tabique nasal. Es un cartílago vertical que va a separar las cámaras nasales. Y, claro, está recubierto de vasos sanguíneos muy frágiles. Pueden romperse. Bien. Vamos a tener que atender este padecimiento que a veces decimos, seguro el común, ¿no? Tenemos que utilizar distintas técnicas, pero sobre todo, no limitarnos a frenar la hemorragia y ya. Sí hay que hacerlo, por supuesto. Se puede complicar. A veces la sangre drena hacia la garganta y, pues, puede haber una lesión en el cuello, en la cabeza. Claro, una forma sencilla que se utiliza, pues, es sentarse inclinado hacia adelante, taparse las fosas nasales con los dedos y respirando por la boca. Y, bueno, algunas veces es suficiente, ¿no? Pero, realmente, algunas hemorragias pueden ser peligrosas. Son comunes tras una lesión o en ocasiones causadas por, ojo, aquí es importante, la presión alta. Ya nos está avisando, más bien, ¿no? Y la presión alta, pues, sabemos que es peligrosa. Tenemos que atender de inmediato este aviso, que es una hemorragia nasal. Puede haber otro padecimiento, arteriosclerosis. Entonces, pues, hay que tomarlo como una señal, como un aviso, como una señal de alerta. A veces, pues, tengo un problema con mi coagulación de la sangre. O bien, un pequeño tumor nasal, como sea, ¿no? Hay que resolverlo porque, pues, nos provoca anemia. Nos sentimos muy debilitados, muy agotados, pues, por lo mismo, ¿no? De que estamos perdiendo continuamente sangre. O sea, se van disminuyendo los componentes sanguíneos. De aquí a que se forman, pues, nos sentimos realmente, pues, mal. Por lo mismo, hay anemia. Entonces, otros síntomas que podemos agregar, aparte de la anemia, es que vamos a tener sudoración. Tienen mareos, ¿no? Por lo mismo, la falta de componentes sanguíneos, o sea, tener anemia, pues, nos va a provocar exactamente esto, ¿no? Que nos dé mareo, una náusea, un vómito. Ese vómito es, desde luego, porque, pues, tragamos sangre, ¿no? Escurre hacia adentro, no hacia afuera. Es otro tipo de hemorragia. O a veces vienen las dos. Tenemos sangrado nasal y está el sangrado al interior, ¿no? O sea, hay anterior y hay interior. Entonces, a veces se juntan los dos. A veces empieza con una fosa nasal y luego, si es muy abundante, pasa a la otra. Entonces, estamos sangrando ya de las dos. Pero a veces, pues, retronasal, o sea, la parte interior, también estamos sangrando. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos sangrando? Pues, tragamos la sangre. Y esto causa repugnancia y, por lo tanto, la gente tiene ese tipo de vómitos por lo mismo, ¿no? Por la derrucción de la sangre. A veces, pues, por la misma situación, que es muy alarmante, uno se espanta, ¿no? Pero el sistema nervioso, pues, ese tipo de situaciones lo inquieta bastante y podemos tener taquicardia. Entonces, no tenemos el latido del corazón que esté latiendo con la misma frecuencia, sino que se altera, ¿no? Como que se acelera, como que nos sentimos que se nos sale el corazón del pecho. Puede haber hipotensión también, ¿no? Bueno, por lo mismo, tenemos una pérdida sanguínea, entonces también puede haber hipotensión, que quiere decir que la presión anterior baja. Y tenemos que atenderlo, porque eso sí es una situación que requiere, pues, más cuidado, ¿no? Veamos otras causas, siempre es importante, ¿no? Ya vimos que puede ser un traumatismo nasal, un golpe, o una desviación en el tabique nasal. O bien, fíjense, el paciente se ha expuesto a componentes químicos o algunos humos, entonces tiene irritada la mucosa nasal. O bien está utilizando algunos medicamentos anticoagulantes por su situación clínica, entonces también habrá que comentarle al médico que prescribió el anticoagulante lo que está sucediendo para que esté enterado y tome las medidas correspondientes. También puede ser, ¿no?, que haya cambios bruscos de altura cuando uno viaja, va en avión o va en carretera o hace montañismo, también puede suceder. En fin, lo que tenemos que ver sí es la causa, la razón, y atenderla adecuadamente, ¿no? Porque sí, si está generando anemia, pues yo tengo que utilizar plantas antihipovolémicas. Así se llama la acción terapéutica que se utiliza en el volario. Plantas que van a recuperar los componentes sanguíneos, el volumen, la espesura, la densidad adecuada y correcta que debe tener la sangre a través de este tipo de plantas antihipovolémicas. Entonces, claro, tengo que frenar la hemorragia, tengo que utilizar plantas hemostáticas, así se llaman, hemostáticas, que significa que va a detener, va a frenar la hemorragia. Entonces ya tengo que tener mi fórmula, ¿no? Sobre todo si es muy común en casa, pues tengo que tener mi fórmula para que de inmediato pueda utilizar este recurso de una fórmula que esté bien planeada, bien adecuada, para atender inmediatamente la hemorragia, ¿no? De forma eficiente, pero también atender todo lo demás que conlleva, toda la consecuencia, ¿no? Y entonces, pues sí, en mi formulación tengo que agregar incluso algunas plantas que tengan que ver allá dijimos, ¿no? Hemostáticas, hipovolémicas, discusientes que son ese tipo de plantas con acción terapéutica cuando uno es golpeado, cuando uno tiene un golpe, una herida, un moretón, todo eso hay que repararlo, ¿no? Entonces plantas discusientes son exactamente la elección que tenemos que hacer para que la fórmula vaya completa. Tenemos que proteger las mucosas, ¿no? Contra la irritación, contra el medio ambiente, porque a veces el medio ambiente está muy agresivo, mucho humo, ¿no? Que contaminación. Entonces tenemos que utilizar plantas mucoprotectoras. Este tipo de plantas, pues van a regenerar, ¿no? Lo que van a hacer es proteger las mucosas, porque son, desde luego, afectadas por las diferentes circunstancias que estamos mencionando. Y también, pues hay que utilizar un regulador de la presión. Son plantas con esa acción terapéutica que van a permitir que si hay un bajón de presión, pues pueda yo recuperarme o, bien, si tengo la presión alta, esta disminuya a los niveles normales. Sí, de este modo es como yo voy a tener buen servicio de las plantas. Porque incluso hay personas que tienen una intoxicación severa por el consumo de alcohol. Pues sí, desde luego hay que alejarse del alcohol, pero pues la persona está intoxicada y en ese momento habrá que agregar en la formulación lo que necesita la persona para que salga de ese estado, ¿no? Está cursando con mucha severidad porque está teniendo sangrados. Entonces, pues desde luego la persona generalmente lo que tiene cuando toma alcohol, cuando tiene esta adicción, pues es una anemia, ¿no? Porque no come, no se nutre. Si tiene prioridad para la persona adicta, pues el vicio, ¿no? El alcohol, entonces se olvida de comer. Aparte que el alcohol, pues sabemos que ataca las vitaminas, las hace inservibles. Entonces, pues la persona tiene, decimos, su sangre delgadita. Y esto, aparte de que hay una situación en la nariz, en la cual los vasos capilares que le irrigan, pues se rompen, están frágiles, Entonces, pues es entendible que tenemos que utilizar una planta también que fortalezca los capilares para que de esta manera, pues la persona rápidamente se recupere. Y pues sí, da muy buen resultado utilizar nuestras plantas para mejorar, ¿no? También hay que evitar los factores de riesgo. Esto también es muy importante. Por ejemplo, cuando el clima es muy seco, es entendible que se van a resecar también. Se van a afectar las mucosas. Habrá que estar atento a utilizar, pues, algunas vaporizaciones para que nuevamente se humedezcan las fosas nasales. A veces hay mites con calefacción. También eso hace un aire muy seco. Igual, vaporizar la habitación. Ahora también, pues la persona puede tener sinusitis. Habrá que atender al padecimiento. O bien, pues, las adicciones, ¿no? Como la cocaína, donde, pues, se está destruyendo prácticamente la mucosa, se está destruyendo también el tabica nasal. Se está horadando, ¿no? Entonces, pues, es entender que bajo esas circunstancias va a haber sangrados. A veces no se detecta las personas que tienen este tipo de adicción. Tienen mucho sangrado. Hay que utilizar algunos aceites para lubricar los conductos nasales. Puede ser el aceite de germen de trigo, ¿verdad? Humedecer un poco para que no se estén tan irritados. No hay que tocarse la nariz. Pues, pues, al interior. Hay gente que, pues, le da esa sensación de rascarse. Y, pues, se lastiman con las uñas. Por eso se recomienda mucho que siempre la persona o el menor tenga las uñas cortas, ¿no? Bien recortadas, bien limadas. Y, bueno, el tratamiento, pues, ya se está entendiendo bastante bien, ¿no? De que tenemos que utilizar nuestras plantas para que, pues, ese tipo de sangrados se corrijan, se atiendan debidamente. Y, pues, las plantas nos ayudan bastante, ¿no? Generalmente, pues, lo que más abunda es personas que tienen ya anemia. Personas que, pues, los sangran. Entonces, vamos a centrar principalmente nuestra estrategia curativa en utilizar el tipo de plantas que van a fortalecer a la persona. Se nota porque la persona, pues, está débil, está agotada, está exhausta y, pues, su aspecto, ¿no? No es, digamos, muy estético. Se ve la persona muy descolorida, muy amarillenta. Sí, se nota la piel muy ceniza. Entonces, pues, significa que le faltan nutrientes. Entonces, hay que desde luego proporcionar a la persona una dieta adecuada, una dieta correcta, muy nutritiva, a base de de vegetales, de frutas, de semillas, para que se recupere más rápido. Pero igual, las plantas tienen que empezar a usarlas de una vez en la misma formulación para que salga rápido del apuro. Sí, así vamos a hacerle. Entonces, si ya vemos que aparecen con frecuencia las hemorragias nasales, la epistaxis, bueno, vamos a resolverlo, pero también lo que lo está causando, ¿no? porque es un signo. O sea, nomás nos avisa, ¿no? Generalmente no es grave, puede ser grave si no lo atendemos, pero entonces vamos a hacer una fórmula no solamente que tenga esta cualidad hemostática, sino que tenga las demás acciones terapéuticas que vamos a requerir para la recuperación y para que no se esté repitiendo eso de los sangrados nasales. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar las plantas adecuadas, las plantas correctas para, pues, lograr básicamente, pues, atender este tipo de padecimiento, ¿no? ¿no? Tan, en ocasiones severo, tan inesperado, que siempre, pues, causa, ¿no? Susto, sorpresa, de que es muy aparatosa la sangre, ¿no? De que pronto veamos ahí, pues, la presencia de ella y, pues, tenemos que frenar, tenemos que atender, pero de forma definitiva, ¿no? Porque si no, se va a presentar los tamponamientos y eso, pues, si resulta, ¿no? Pero aparte, pues, hay que fortalecer el organismo en lo que se refiere a la capilaridad, o sea, al sistema venoso, estos pequeños vasitos que, pues, de pronto se truenan, se rompen, a veces porque estamos molestando mucho a la nariz, ¿no? Estamos sonándonos muy fuerte, de manera constante y bien, pues, tenemos que tener más cuidado de no estar bruscamente sonándonos la nariz con más suavidad, porque, pues, tiene muchísimos vasos que están irrigando. La nariz tiene un buen montón, entonces, fácilmente podemos dañar alguno. Pero aparte, pues, significa que habrá que reforzar, ¿no? La consistencia, el tono, venoso, porque el problema, pues, no solamente está ahí en la nariz, sino que tenemos venas muy pequeñas, venulas arterioras en diferentes partes de, por ejemplo, los ojos, los oídos, entonces, también pueden estar muy fragilizadas. en el tratamiento tenemos que utilizar ese tipo de plantas que fortalecen el sistema venoso para que no se truene y, pues, ocasione hemorragias. Decimos en la nariz, bueno, la vemos, no hay problema, pero a veces puede ser una ruptura de una pequeña vena, pues, en el cerebro, ¿no? O en un ojo al interior y ahí, pues, no lo vemos, es muy difícil de detectar hasta que hay signos más evidentes, más fuertes, pero a veces ya viene con retraso para tomar medidas rápidas, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es, pues, ya detectamos, vamos a utilizar plantas que den muy buen resultado, que tenga la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Una de ellas es el encino. Del encino se utiliza la corteza. Muy importante, ¿no? Saber qué parte de la planta se está utilizando porque es la que tiene la astringencia, así le llamamos nosotros. Claro, se utilizan también las hojas de este árbol majestuoso, ¿no? Este árbol centenario, es una planta medicinal que vive cientos de años, los encinos. Y bueno, lo que se hace es utilizar la corteza. Claro, se hace una explotación racional, correcta, adecuada, generalmente de las ramas secundarias, para que pues no le quitemos la vida al árbol. O son plantas que bajo este propósito y con mucho cuidado pues de las ramas secundarias le van quitando en la poda la corteza y en la que se utiliza para uso medicinal. El encino, pues, volvemos a mencionar, tiene la astringencia porque es muy rico en taninos. entonces la astringencia lo que hace es que vuelve a la normalidad los tejidos que están holgados. Eso es lo que significa, ¿no? Tiene un encogimiento natural de los tejidos que pues ya dieron de sí, decimos, ya están fuera de límite, ¿no? Como una liga que estamos nosotros, ¿verdad? Utilizando demasiado y que de pronto ya no tiene fuerza. Si le metiéramos taninos, ¿verdad? Esa liga pues se recobra y entonces vuelve a trabajar. En el organismo así se le llama, ¿no? Recuperar la astringencia y pues estamos ante una situación en la cual necesitamos cerrar los vasos, necesitamos buscar una acción estíptica que consiste en que al mismo tiempo que va a astringir, que va a cerrar va de una vez a cicatrizar. Dos acciones en una. Acción estíptica, dos en uno. Lo que hace entonces, repito, es cerrar el tejido que está abierto para que no siga sangrando y a continuación, ¿qué? Va a cicatrizar, va a cerrar, va a atender que no se vuelva a provocar esa ruptura. Eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque de esta manera pues deja de sangrar y el mismo vasito ya no se va a abrir. Esto es excelente, ¿no? Bien, incluso se utiliza hasta para las hemorroides, ¿eh? Da muy buen resultado por lo mismo, ¿no? De que las hemorroides, las venas hemorroidales que están muy holgadas, muy colgadas, que ya de donde sí, tengan ese encogimiento para que recuperen su forma, para que no tengan tanta capilaridad, o sea, que no tengan rupturas, que no tengan filtraciones, con el encogimiento se logra porque se cierra la malla, ¿no? Podemos decirlo y entonces ya no hay fuga, ya no hay dolor, ya no hay molestia, ya no hay incomodidad. Igual, es lo que se refiere a lo que estamos haciendo, ¿no? que no haya ese tipo de sangrado en la nariz y pero tenemos más ventajas, ¿no? Porque aparte, pues si hay alguna infección la atiende muy bien. Miren, algunas personas, las mujercitas, utilizan el encino por su poder astringente, ¿no? Que cierre lo holgado, que lo recoja, pero aparte, por si hay alguna infección, por ejemplo, por hongos, ¿no? La resuelve excelente bien porque es antifúngica, entonces mata los hongos y entonces evita esas molestias de que haya prurito, ¿no? Esa comezón, esos granitos que son tan molestos, tan incómodos porque combate la infección y hace la astringencia, o sea, recoge lo que está holgado, lo que está, pues, irritado, Inflamado, podemos decirlo, tumefacto y también entonces se utiliza para este propósito merced a las propiedades que estoy mencionando. Por ejemplo, favorece la coagulación de la sangre y esto es importante, ¿no? Claro, lo hace de una manera moderada para que no siga sangrando, ¿no? cuando está sangrando la herida, la lesión, la vena, por lo que hace es favorecer que el cuerpo, con los elementos que tiene, pues, haga el trabajo de hacer el taponamiento de manera muy correcta. Entonces, es de gran utilidad, ¿no? cuando se produce una pequeña herida o incluso cuando hay una hemorragia nasal moderada. funciona de perfección, ¿no? Pero tiene más propiedades, ¿no? Que vamos a enumerarlas. Es más, vamos a pedirle a Gregorio Rodríguez que nos platique más acerca de las propiedades que tiene la corteza del encino. Adelante y bienvenido, Gregorio, te recibimos con gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. El encino, pues, es muy utilizado para atender heridas, para atender inflamaciones, precisamente para atender ese tejido holgado, ¿verdad? ese tejido inflamado fuera de su cavidad, se podría decir, por ejemplo, en el caso de la hernia. Puede ser una hernia ya tal, la cual, pues, se presenta en el tubo digestivo. Nosotros tenemos una cavidad que es el yato y muchas veces por la inflamación, por la gastritis como consecuencia, pues, obtenemos ese resultado o consecuencia que sería la inflamación del estómago o una protuberancia de tejido estomacal fuera del yato. A eso se le conoce como hernia ya tal y, bueno, pues, eso produce muchos síntomas. Por ejemplo, la persona sufre de acidez estomacal. Entonces, podríamos hablar de que también el ensino, pues, es excelente para atender hernias y atender reflujo gastroesofágico. Muchas veces refieren los pacientes es que ni siquiera sentado puedo combatir ese reflujo gastroesofágico, esa acidez estomacal. Entonces, para eso, precisamente, para atender esa inflamación vamos a utilizar el ensino con mucho éxito. ¿Qué otros síntomas produce, por ejemplo, ese tipo de inflamación? Es muy importante mencionarlo porque normalmente cuando hay acidez estomacal, cuando hay reflujo, la persona acude a un antiácido y muchas veces, pues, momentáneamente está bien, pero vuelve el problema a presentarse y no hay una solución concreta. por eso es necesario que atendamos con ensino, por ejemplo, si usted siente que hay regurgitación también del alimento, es decir, que usted no puede digerir bien lo que está consumiendo, bueno, pues, ahí estamos hablando de que hay un problema gastrointestinal, siente dificultad para tragar, le arde su garganta, a muchas personas incluso les arde el pecho, hay dolor abdominal, si usted come poquito y siente que se llena rápido o siente sensación también de que le falta el aire, bueno, puede usted tener también una úlcera, una úlcera gástrica y entonces, cuando usted, bueno, pues, observe lo que está sucediendo, los síntomas que está teniendo, puede incluso detectar en las heces un color de sangre o un color negruzco y eso, pues, nos está indicando que hay un sangrado gastrointestinal y precisamente para eso, es el ensino para ayudar a cerrar esas úlceras, a cicatrizar, a desinflamar. Hay personas también que debido a muchas situaciones, por ejemplo, el consumo o el abuso de medicamentos, no solamente el problema es en el riñón o en el hígado, se está observando actualmente que como reacción a algunos medicamentos también hay presencia de gastritis, incluso la persona pues está muy inflamada de su estómago, de sus intestinos, incluso hay pacientes que nos refieren, que incluso, pues hay áreas necrosadas, hay fístulas, pueden ser rectales, pueden ser fístulas en el intestino y bueno, pues esto también se cierra, también se combate eficientemente, se va desintoxicando el cuerpo y va ayudando a que cicatrice el ensino por su poder astringente, por su poder desinflamante. Hay personas que también refieren que durante la noche pues se les va el aire, que no pueden respirar y esto pues tiene que ver con dos cosas, primero pues que el reflujo también produce una flema, una flema viscosa, pegajosa, si lo refiere el paciente, que le obstruye, que le obstruye las vías respiratorias y que realmente es molesto porque pues puede provocar disnea o puede provocar alguna otra alteración del sueño o incluso si se padece pues lo agudiza, entonces usted puede utilizar el ensino para combatir este tipo de problema con bastante éxito, entonces va a atender sus intestinos, va a atender en caso de que haya gastritis, incluso también por ejemplo en la boca, si usted sufre de encías sangrantes, el poder del ensino para cicatrizar, para limpiar, pues para eso se usa tradicionalmente también, no solo para hernias, sino también se utiliza para aquellas personas que le sangran las encías, que siempre tienen inflamada su boca porque ayuda a hacer asepsia, ayuda a hacer limpieza, incluso es muy indicado cuando hay que apretar los dientes, cuando hay que apretar la dentadura, que usted siente los dientes muy flojos, hay que hacer enjuague con el té de encino porque este té realmente tiene un poder astringente superior, la corteza es muy dura, de ahí que obtenga ese compuesto activo, también es extraordinario para las personas que sufren por ejemplo de calvicie, de caída de cabello porque se utiliza también para lavar el cabello, ya que tiene propiedades muy importantes para evitar la caída, también para atender la ceborrea que es la presencia de grasa en el cuero cabelludo, incluso para tratar la orzuela, realmente tiene muchas propiedades pero sin embargo pues principalmente lo vamos a utilizar para tratar todo tipo de problema que tenga que ver con heridas, que tenga que ver con inflamación pero también es muy importante mencionar que la planta aparte atiende la fiebre, si, se utiliza también para calmar la calentura, entonces esto pues nos va a dar una protección completa y usted puede emplear para todo lo que estamos mencionando el té de encino, adelante Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, bien, no se lo olvide si usted necesita una fórmula usted no la solicita, nosotros la elaboramos pero nos ayuda bastante tener a dónde enviarla, entonces, si al mismo tiempo que nos solicita nos proporciona un correo electrónico, hacemos la acción más rápido, yo hago la fórmula rápido y se la mando con prontitud y usted la utiliza pues de inmediato, bueno, eso es importante, envíen nuestra fórmula que elaboramos, la damos al aire, en cada programa elaboramos una fórmula, pero bueno, luego la colocamos ahí en la página, para que usted pueda tenerla disponible o bien pueda reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar que no tenga, usted le manda una, o bien si usted desea puede adquirir su fórmula en la tienda en línea, ahí la adquiere y se la mandan a su casa o para otra persona también puede usted adquirir y que se la envíe el sistema, directamente a cualquier parte del país donde viva la persona, sin problema, el envío no cuesta, entonces ahí está disponible en la página lo que le menciono, la página entonces ahora para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiende en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Teren frente a los moldes rústicos allá en la colonia Hidalgo allá en Villa Nicolás Romero Estado de México al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la villa Ciudad de México en la villa en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono muy importante 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienen el pasaje catedral allá en la Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anotamos el teléfono para pedir más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda en Charco en el Estado de México en la vida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cubarrubias Estado de México el teléfono lo anotamos para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 73 72 73 en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gantileandro de Gantileandro y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México ahí frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Texcoco Ahora en Naucalpan en Naucalpan en Avenida Gustavo Vaz número 4A Colonia San Bartolo Naucalpan Estado de México Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México ahí frente al Salón de Eventos Flamingos Anota el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bien Bueno momento de hacer ya nuestra formulación ¿no? Hoy estamos platicando acerca del encino de las propiedades que tiene su corteza ya vimos que son realmente extraordinarios para una planta que a veces no consideramos todo su potencial y cuando nos lo practican cuando nos enseñan cuando probamos la planta si quedamos asombrados ¿no? se llama encino y se utiliza para este caso ¿no? se utiliza todo pero vamos a utilizar la corteza que tiene propiedades diferentes a las hojas las hojas para que no les quede la duda ¿no? se utilizan mucho para los riñones cuando están muy inflamados están lastimados bueno pero no vamos a usar eso pero de todas maneras si alguien quiere como conocimiento general pues sí cambia ¿no? bueno entonces estamos con lo que es epistaxis o sangrado nasal bueno en un principio la epistaxis o sangrado nasal pues el sangrado es escaso de una duración limitada pero a veces en casos de mayor gravedad la sangre puede salir por uno de los orificios nasales pero luego se puede hacer bilateral o sea de los dos es conforme la sangre fluye por las fosas hay sudoración mareos náuseas vómitos esto es debido a la deglución de la sangre o sea que si uno se la traga taquicardio hipotensión a veces hay derrame de sangre que se da a través de la faringe por lo que pues ahí está cuando se la traja es una hemorragia nasal un sagrado nasal interior bueno entonces ya la fórmula ¿no? vamos a tenerla siempre en la mano porque esto se ofrece seguido decimos en el botiquín herbal utilizamos encino suelda con suelda gualichi rosa de castilla cedrón verbena encino suelda con suelda gualichi rosa de castilla cedrón verbena bueno entonces vamos a mezclar por partes iguales luego 10 minutos y luego una cucharada de la mezcla para un litro de agua se toma ¿no? bueno claro para una emergencia pues ya está hecha la mezcla ahí en en un recipiente ¿no? en un frasco se puede utilizar en rapé ¿verdad? se le pone el polvito el polvito de la mezcla en la nariz a la persona para que ya no siga sangrando ¿no? de esta manera pues utilizamos como para una emergencia ¿no? pero bueno hay que seguirlo tomando porque acuérdense que es un signo ¿eh? o sea es un aviso de que algo interior por lo menos una anemia está en curso entonces aquí estamos aprovechando de una vez para que se fortalezca bien el sistema venoso se regula la presión arterial se aumentan los componentes sanguíneos porque el hemostático nomás frena para el sangrado pero no hace nada por la sangre que está delgadita entonces tenemos que agregar plantas anti-hipovolímicas que son las que aumentan los componentes sanguíneos bueno ya está entonces la formulación con las plantas ahora con los suplementos ¿no? prolina con coral aspartato con complejo B levadura de cerveza linaza omega 3 y vitamina C voy a mencionar otra vez prolina con coral aspartato con complejo B levadura de cerveza aceite de linaza omega es omega 3 y vitamina C menciono otra vez aceite de linaza omega 3 y vitamina C bueno de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para sistema inmune ya sabemos y también para fortalecer bueno varias cosas ¿no? sistemas venosos este los huesos las arterias los ligamentos la piel el cabello las uñas de una vez que lleva colágeno parece el colágeno elixir con colágeno la clave es 1802 elixir con colágeno de clave 1802 se toma un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador en la mañana levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos dosificador al día diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a contestar las llamadas telefónicas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora María bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire yo quiero una fórmula para mi esposo ¿de acuerdo? ¿qué edad tiene él? él tiene 72 años ¿cuánto pesa? pesa 65 65 su estatura 1.57 1.57 ¿qué le sucede? mire lo que pasa que él tiene se le da empieza desde sus pies de la planta de sus pies le empieza a dar una le empieza a dar comezón así y le van saliendo granitos y ya se le extiende todo su cuerpo sí nada más es lo que tiene y ya le han ya le hicieron estudios de todo de todo de todo y no es y ha salido muy bien y ahora pues no sabemos por qué tiene es como alergia ¿no? pues puede ser intoxicación sanguínea ¿no? que la sangre pues tenga muchas toxinas desde sus pies empieza cuando le va a dar esa esa comezón empieza desde la planta de los pies y le va subiendo le va subiendo y se va rascando y se va quedando el rojo y le dijeron que se tomara una pastilla pero se la toma cada que empieza a sentir esa comezón es cada tercer día dice no yo ya no quiero pastillas bueno pues vamos a darle entonces plantas lo que vamos a hacer es depurar su cuerpo sacarle todo lo que está sucio ¿no? sí sedimentos toxinas cosas que no que no ayudan pero que están ahí molestando a la persona porque pues le cunde ese prurito esa comezón que está avisando el cuerpo ¿no? que está intoxicado entonces hay que depurarlo sí está bien sí bueno entonces lo hacemos utilizamos lo siguiente ¿no? anotamos las plantas utilizamos tela candón esto le beneficia va a agarrar más fuerza alfalfa bastarda raíz canelilla vamos a utilizar flor de ocote hierba del pasmo vamos a utilizar guásima esta es la formulación tela candón alfalfa bastarda canelilla flor de ocote hierba del pasmo guásima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues lo puede tomar como agua de uso de esta manera es muy nutritivo el tratamiento vamos con suplementos utilizamos chicalote iscate aceite de semilla de uva ajo en cápsulas bueno fue chicalote anotamos bien chicalote iscate aceite de semilla de uva ajo en cápsula todas son en cápsula las cuatro bueno una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién hablo? jazmín ah jazmín jazmín sí adelante te escucho fíjese que tengo aquí un problema con mi papá sí la fórmula es para tu papá ¿man ve? la fórmula es para tu papá sí para él dame sus datos ¿qué edad tiene él? 65 años 65 ¿cuánto pesa? aproximadamente 60 kilos 60 ¿y su estatura? bueno medía 162 pero por la diabetes ya perdió las dos piernas bueno es diabético sí bueno ha tenido amputaciones sí ¿qué más? bueno ha empezado con problemas de retención de líquidos en los riñones sí ¿qué más? a partir de enero de este año le comenzaron a hacer hemodiálisis sí ajá ¿qué otra cosa? sí sí, te estoy escuchando vamos en hemodiálisis ajá le aplicaron a partir de enero a partir de enero sí, ¿qué más? lleva aproximadamente un mes con la hemodiálisis sí y hace 15 días y hace 15 días tuvo un cuadro por la cuestión de una infección en el estómago ¿infección en el estómago con diarrea? sí, con diarrea y náuseas sí lo que le provocaba subidas de presión sí y lo dieron de alta hace una semana sí de ese cuadro pero en cuanto él siente que se le pasa el efecto del medicamento sí siente como que le empieza una fiebre por dentro ah, bueno vamos a atender eso ¿qué más? este pues es básicamente bueno entonces hay que atender la insuficiencia y hay que atender la cuestión del estómago que está muy hipersensible ¿no? sí bien, entonces lo hacemos no te preocupes anotamos la fórmula techinanteco maracuyá gigante timbre tlacopatli alcaravea romero bien, fue lo siguiente techinanteco maracuyá gigante timbre tlacopatli alcaravea romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente noni morinda propóleo aceite de nopal espirulina menciono otra vez noni morinda propóleo aceite de nopal espirulina de estas cápsulas pues una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte jazmín bueno pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro bien pues nos despedimos con una frase anónima dice así al árboles y amores mientras tengan raíces tendrán frutos y flores hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud